La 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 Tierra de Bajo Mido se movió Un tiempo soy tuve asustado Pero ya estoy curado Y el miedo se acabó Se acabó Un tiempo soy tuve asustado Pero ya estoy curado Y el miedo se acabó Aquí a la zona hay tembora El ojo en elərido un huracán, si se anima a pasar, tenga usted cuidado que también lo va a empujar. La la la, si se anima a pasar, tenga usted cuidado que también lo va a empujar. Cuidado que vengo empujado, con terremoto fuerte me empujó. Cuidado que vengo empujado, con un viento helado de revolución. La la la, cuidado que vengo empujado, con un viento helado de revolución. Música Aquí en la zona hay temporada, el ojo del huracán, si se anima a pasar, tenga usted cuidado que también lo va a empujar. La la la, si se anima a pasar, tenga usted cuidado que también lo va a empujar. Cuidado que vengo empujado, la tierra debajo mío se movió. Un tiempo yo estuve a su lado, pero ya estoy curado, el miedo se acabó, se acabó. Cuidado que ya no pienso más. Cuidado que ya no pienso más. Cuidado que sueño con ganas. Cuidado, cuidado que somos como soldados, empujados por el sur de la ciudad. Cuidado, cuidado, cuidado que del sur vienen soldados, empujados por el sueño de ganar. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene, que ahí viene envalado. Cuidado, cuidado que es joven y está condenado. Cuidado, cuidado que ahí viene, está todo enroscado. Cuidado, cuidado que es niño y está envenenado. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Y el niño que canta, dice también, una letra que aprendió, y esa letra que aprendió es toda su vida. Cuidado, cuidado, cuidado. Dice que le gusta irse, no como nosotros, los grandes. Que huimos, huimos a veces de esta patria infame o del horror de nuestras cunas, escapando. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. El nene no. Él viaja solo por viajar. Cuidado, cuidado, cuidado. Y es ligero como un globo. Cuidado, cuidado, cuidado. Está suelto, como una nube, aunque esté condenado y encerrado. Está suelto. Está suelto. Cuidado, cuidado, cuidado. Y nos pregunta, hoy, esta noche. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde está escondido ese recuerdo tan temido? Que parte de tu cuerpo guarda todo escondido. ¿Dónde está escondido ese recuerdo tan preciado? ¿Dónde está escondido ese recuerdo tan preciado? Que parte de tu cuerpo guarda todo escondido. Porque está tan cansado. No ve, que sos pendejo. Deja de complicarte. Que ya está casi muerto. Vanidad. 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 Quien tiene la llave que te abra la ventana. Quien tiene la llave que te abra la ventana. Dica la sentencia que te está robando el alma. ¿Por qué estás tan cansado? No ve que sos pendejo. Deja de complicarte. Que ya está casi muerto. Muerto, muerto, muerto. Mirar que están pelando. Son todos tus amigos. Todos tus recuerdos olvidados. Muerto, muerto, muerto. Mirar que están pelando. Son todos tus amigos. Todos tus recuerdos olvidados. Cuatro. 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 ¡Gracias! ¡Escondido! 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 Muerto, 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 mirarte están velando, son todos tus amigos, todos tus recuerdos olvidados. Muerto, 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 mirarte están velando, son todos tus amigos, todos tus recuerdos olvidados. ¡Tú! ¡Tú! ¡Se nubla, se nubla! ¡Se nubla, se nubla! ¡Se nubla, se nubla! ¡Se nubla! ¡Se nubla, se nubla! ¡Se 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 nubla!